Hola, mi nombre es Fátima y en el Explora Home de hoy vamos a hacer unos dibujos alucinantes. Para esta actividad vamos a ocupar unas plantillas que las puedes encontrar en el link de la descripción del video. Es importante que las imágenes que son de rayita las imprimas en una cita. Y ahí cuando tengas tus dos plantillas impresas vas a poner la de rayas por encima de tu dibujo y vamos a alisar lentamente. Y así vas a poder apreciar la ilusión óptica que hacen los dibujos moiré. Este efecto surge de la superposición de dos patrones generando un tercer patrón llamado moiré. La palabra moiré viene del francés. Es una tela que nos muestra ese mismo efecto. ¿De qué depende este efecto moiré? Depende mucho del tamaño de los patrones. Si tú tienes un patrón chiquito y otro patrón más grande se pierde el efecto de la ilusión. O también de la perspectiva donde lo estés viendo. ¿En dónde has visto estas ilusiones ópticas? Si pones atención a tu alrededor puedes encontrar más de una ilusión. ¡Nos vemos!